¿A cuántos likes? ¿Cuántos pides? 1.023 Yo voy a decir que si este vídeo llega a 1.050 likes Yo juego online con Elopia, aunque no sé jugar online Bueno, tú coges y... Lo que es el aparato de hardware lo organizas tú Vale, yo organizo, pero presencial aquí, in the house Presencial, como quieras Ahí, ahí, ahí ¿Estamos ready? Estamos ready Mira, que ahora me costaba a mí ahora El chaval se ríe ¿Cuántos vídeos llevas en YouTube? 1.000 y... ¿Tantos? 1.000 y... O sea, y ahora le cuesta Entre vídeos y directos Sí, pero normalmente grabamos soluciones O sea, nadie más gracia Ah, te hago gracia Vamos mejorando, vamos mejorando ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopia23, estoy aquí con Totiu Rodrigo Fáil ¿Qué pasa, manes? Esto ya es una cosa que está tan corrida A nivel nacional e internacional Lo del que pasa, manes Sí, sobre todo internacional No te digo yo cuando en Texas Encontré ya uno de una granja Que no tenía internet Y con... Oh my God What happened, Hans? What happened, Hans? Two hours later Lo primero, antes de nada Tenéis el canal de Rodrigo abajo, ¿vale? Muy importante Que os suscribáis allá Y que idéis amor Que ya pasó de los 100.000 Y ahora dice que va a hacer dos vídeos por semana Entonces, necesito que la gente Este ahí para cuando no los haga ¡Tlaja! Hasta allá lo otro ¿Vale? Sí, señor, sí, señor Ahora sí me gusta, ¿eh? Y que le dices al like Que comentéis Y que me deis cariño y amor Que me da el opi Exactamente Lo que vamos a hacer hoy aquí, Rodri Algo muy sencillo A la par que importante Joder Muy importante Hostia FIFA 19 Ya estáis todos con la demo Con las estadísticas Con los jugadores Pero lo que realmente nos interesa a todos No es la media de Cristiano Ni de Messi Ni si sale Mutragueño Maradona Zico O Pericolo de los palotes No Aquí lo que interesa Son las valoraciones Del Real Sporting de Gijón ¿Por qué? Sobre todo Mucha gente dirá Dice, no Pero si es que yo no soy del Sporting Yo soy de otro equipo No sé qué Es importante porque Si no conocéis las del Sporting Luego cuando cojáis al Sporting O cuando os toque en modo aleatorio Diréis, ostras Y este equipazo Claro, efectivamente Y este equipazo ¿A quién pongo de delantero? ¿A quién pongo de centrocampista? ¿A quién me va a rendir mejor? Para esto es muy útil este vídeo Y todo el canal de lo que hay que ver Exactamente Vamos a ir de menos media a más Hablando, explicando Qué nos parece que merece un poco más O un poco menos Chalsando un poco Bueno, empezamos por dónde Pablo Fernández 65 de ritmo Disparo 66 Pase 51 Meh Hombre, el tema de regate 53 Defensa 36 Yo creo que es bastante real Pablo Fernández Hombre, que no sale casi De dar un pase, hijo Yo quizá Le pondría un poquitín más de disparo Porque creo que él tiene mejor disparo O sea, más sale de delantero-centro Que bueno Normalmente suelen ponerlo por banda Lo de los Pablo Kiko Suelen ponerlos en banda Pero aquí sale de striker Bueno, porque en el filial Juega más de delantero Otra cosa Y Pedrín Con 63 de media 65 de regate No, esto Eso está mal Eso está mal Porque por ejemplo El tiro, tío Disparo 54 Es de los tíos que mejor va Al amparo de todo el esporte Sí, sí, sí De hecho no hay más que ver El otro día El guardo que metió El tiro al palo Hoy en Copa Que también lo hizo guay Porque digo hoy en Copa Porque se jugó ahora la Copa Acaba de terminar Entonces esto lo estáis viendo Otro día, pero tal Pero bueno Más o menos Yo creo que se adecúan bastante A lo que es la realidad ¿Vale? Pero son gente del filial Que alterna con el primer equipo Muy poco Pero También hay que decir que aquí Faltan jugadores ¿Vale? Porque creo Que va a salir Espeso el travieso ¿Crees? Creo que va a salir ¿Crees? Del lateral izquierdo Está por ver y por confirmar Creo que va a salir Cristian Joel también ¿Ah, sí? El portero Ah, bueno Que tampoco está O sea, el día de tercer portero Y no sé si saldrá Morilla Habrá sitio para todos Habrá que ver Porque ya sabéis Los del filial Tienen que ir metiéndolos En función de si Esports Canadá Pues yo sabía Bueno, gente de Vancouver Bien Bueno, pasamos ya A cartas plaza Mira Manzambi Que en Gijón le llamamos Neftali Pero aquí es Manzambi Tiene 75 de ritmo Bueno Bien Muy bien La verdad que hay ritmo Muy bien Muy rápido 62 de disparo Que quizá yo igual Le pondría un pelín más Pero bueno Y físico 65 Bueno Físico con el pecto que tiene Tenía que tener No te voy a decir un 98 Como Kim Fenguo Pero el pavo te ha tragado Como un demonio O sea, hacía una bestia Tiene un brazo así Sí, sí, sí Luego pasi y defensa Nos lo saltamos Porque no tal Dani Martín Portero suplente Cuestión 66 de media Que los porteros ya sabéis Que tienen en verdad Bueno, aquí ponte también La velocidad y eso Si no me equivoco Pero lo importante Son los 5 atributos De estirada, reflejos, paradas Saque y tal 66 de valoración Yo le pondría Cerca el 70 Sí, es muy bueno Lo que pasa es que bueno Nuestros verían que no jugó ahora Que no te ha convocado Que está porque está lesionado Y 66 Ya sabéis que en el modo manager Con el Wicombe Lo tuvimos Lo subimos hasta 79 Entrenando Trackman es inglés Viene de la post De Tel Aviv Jugó Europa League Y le pone 66 Para mí esta media es muy injusta Muy injusta Esta sí que es injusta Porque te pone ritmo 76 Que quizá yo le pondría Dos décimas más Disparo 68 Más Seguro que más Pase el 59 Bueno, se puede estar Dribbling Regate 69 También un pelín más O sea, yo creo Esta carta Ya verás como a mitad de temporada Estará en torno a 74 75 Tendrá que meter un upgrade De estos Cuando hacen lo de La recalificación de medias Una mejora seguro Bueno, a ver De momento en el Sporting Yo como no lo voy a jugar Porque todavía está Recuperándose y demás Pues tampoco puedo opinar Porque nunca lo voy a jugar No lo voy a jugar En la realidad Juan Rodríguez Juanín, Juanín, Juanín Juanín, Juanín Mira, 58 de velocidad Va a ser de los defensas centrales Más rápidos del equipo Ya os lo digo Y aún así Me parece corto, tío Es que es rápido, Juan Porque además jugó de lateral Y velocidad tiene bastante Defensa y físico Que es lo que nos interesa 64 y 74 A ver Realmente Teniendo en cuenta Que sube del B Pim, pam No sé qué No sé cuánto Vamos a darlo por válido Y de media 66 Bueno, está bien Nacho Méndez Este sí Nachi Uno de Inouy Uno de Inouy 65 de ritmo Bien, está bien 70 de pase Destaca 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 de pase Es un jugador que a mi pasado Estaba en el filial Y que este año Ya está en el primer equipo Bien Regate 69 Bien Bien 48 de defensa Y 60 de físico Bueno, bien Yo lo compro Lo compro Y también tiene mejora Que son jóvenes Es que es El FIFA tiene aquí Un acierto Que no tiene ninguno De los entrenadores Pablo Pérez En toda su historia Es que Pablo Pérez Es media punta Y hay que meterle De media punta Porque si no No rinde Bien EA Sports Muy bien Acepto EA Sports Que normalmente Lo mismo te pongo Un muy gómez De medio izquierda Y Hombre, claro Pero EA Sports Al final sabe de fútbol Sabe de fútbol Y si no Un jugador no rinde En su posición Pues voy a ponerlo yo En esa posición Pablo 60 de ritmo 64 de disparo 68 de pase 67 de regate 52 de defensa Y físico 63 Yo le pondría Más ritmo Porque es más rápido Sí Y le metería Estas tres primeras Tanto ritmo de disparo Como pase Un poco más No obstante 60 y pico Casi todo lo de ataque Que no está mal Para mejorar y tal 69 de media Buen número Pero lo que me parece O sea que tenga más media Ahora mismo aquí Hernán que él Hernán por ejemplo Fijaos Tiene 54 de ritmo 64 de disparo 65 de pase Ritmo Es que 68 de defensa Tiene Y 74 de físico Sí Lo ponen como muy físico Sí A ver Engaña más de lo que tal Sí que es cierto Pero O sea es que tiene un punto menos de regate Que Pablín Tío Sí No sé No sé Y Pablín Joder Pablín regatea Joder para la altura que tiene Por eso te digo Regatea mucho mejor que Hernán Claro mucho mejor Pablín Yo aquí Yo le subiría ritmo Porque tiene 50 Pase La saca bien jugada Yo le subiría 3-4 décimas seguro Claro Defensa tiene 72 Muy bien Creo que es muy buena media Y 70 de físico Quizá físico Lo pondría a la altura de la defensa 72 Pero buena carta Y 70 de media de central Nice Y ahora llega Jean-Sylvan Faban Jean-Sylvan Faban Imaginaoslo con la canción de Dragon Ball Tío Jean-Sylvan Faban Es que mola la hostia tío Esa pronunciación Y ahí va el gol de Jean-Sylvan Faban Vale Él dice que lo llamemos Babin Pero sí Te lo compro Te lo compro Faban Jean-Sylvan Faban Quiero a todo el mundo Escribiéndole en comentarios Jean-Sylvan Faban Según suena Así Faban Y 32 de ritmo No corre ni para atrás ¿Sabes este? Voy yo caminando Vale Sí, pero es que es verdad Es que es la en tuya Muy lenta Velocidad no tiene Eso sí Fíjate en el físico 82 de físico 82 Y 72 de defensa Y yo defensa Incluso un pelín más Hay que ver cuánto tiene de salto Que aquí no lo especifica Porque de salto Tiene que ser importante De cara a ese central Porque él es bajo Pero hostia Salta bien Pero bueno No está mal Yo la compro El 72 está muy bien Mira si compres a RC15 RC15 Es que yo soy de los que Canella Para mí Canella Debería tener mínimo 83 de media generación Eso te lo decía Mínimo, mínimo 83 pero tirando a la baja Tiene ritmo 71 Que eso sí que es cierto Pero para mí sería más Disparo 48 Tiene buen disparo Eso Algún gol marcó O sea que 66 de pase Bueno Regate 65 O sea Según esto Regatea mejor Hernán que Canella Yo es que Canella Creo que 74 O 73 Puede tener perfectamente Sobre todo el ritmo Joder Velocidad Tiene más de 71 Joder Aparte físicamente Es un toro O sea es un por dentro Y físico Le pone 74 Bueno Aún no está muy bajo De aquella manera Mola me el siguiente Atento Kofi Medio centro Que eso tienen que recolocarlo Porque ya medio centro defensivo 67 de ritmo El largo Ahí te lo deja Ya de medio centro Ojito 58 de disparo Da igual Porque el je defensivo 69 de pase Que en la realidad Yo vi Que si da el balón A unos más de 5 metros Ya cuesta O sea que estoy igual Un poco inflado No Confíes en que la da bien Que la juega bien Yo le vi Unos malos Y luego Regate 70 tío Y luego Defensa y físico Sí 72 73 Incluso de físico Y pondría más Porque ya Muy potente Estipado físicamente Pero bueno Más o menos Esports O sea O honrosas excepciones Va acertando Va tirándola Va tirándola Alex Pérez Central Vale Ritmo 37 Mucho me parece Mucho Muchísimo Porque el pobre No corre ni va atrás Pase 30 No 30 Disparo Pero pase También debería tener 30 Sobre todo pase largo Que vamos Ve que a mí el tan ahí Casi a la par Más cago en la puta Tío Ahí, ahí anda Ahí, ahí 48 78 de físico Bueno También hay que tener cuenta Que a este tío Le ha querido El Eibar En verano O sea que Cojo, cojo No es A pesar de nuestros Trolles Pero Pero bueno 73 Buena carta Está bien Está bien Está bien Joder Y en plata de segunda Tened en cuenta que estoy en Liga 1-2-3 Claro No hay Liga Santander Llega una de las estrellas del Sporting Si no la que para mí va a ser la mayor estrella de esta temporada Y creo que en lo global debería ser mayor Yo creo que también Robin Lutz Sí Es que además es internacional O sea Joder Mínimo Pues metéis 75 Ahí de media Tío Mételo en oro En oro no único Ahí Este Para los que estéis con el Ultimate Si os sale esta carta Va a crecer Seguro Sí Seguro que sacará Ibs y demás Seguro 72 de ritmo 72 de tiro 70 de pase 72 de regate Juega De media punta Según esto Sí Así que va a ser muy buena carta Llegadora Para tirar Y para meterte el pase al hueco Nice Y tiene goles Tiene goles Como por ejemplo Andrés Sousa Que es el siguiente Que tiene 73 también de carta general Pero luego tiene 65 de ritmo Bueno Disparo 66 Eso tiene que estar Mirad la primera jornada Para ver como Sporting Y ya está Ya veréis como cambia Eso tiene que cambiar Porque tiene un disparo Pero o sea De lo mejor Ya no solo de Sporting Sino de toda la categoría Y parte de primera O sea Una zurda espectacular Defensa 60 Relate 73 74 de físico Y 73 de pase El resto yo lo pongo Sí Pero yo me inflaría Si disparo Si disparo 10 arriba Mínimo 76 Esta es otra carta Que por ser un desconocido Está condenada a subir Y entramos en el top 5 Mejores jugadores del Sporting Rodri Mira mira Ya dice que no Ya dice que no No porque ahí tendría que estar Canella Ya pero Tienes a Molinero Y falta Djurgievic Y falta Uros Pero bueno Lo podemos buscar Ya no está metido aquí No está metido en la data base Molinero Lateral izquierdo Que pone aquí la de la izquierda Que es derecho Es diestro 73 de ritmo 54 de pase De disparo 65 de pase 66 de relate 71 de defensa Y 73 de físico Vamos a compararlo con Canella Que está justo debajo Y Lugana en todo Menos en el pase Esto no puede ser No bueno Y en el físico un punto total Molinero va a ser bueno Pero no es mejor que Canella Y en las generales Le saca una décima O sea 73 Molinero 72 Canella Injusto Geraldes me mola Totio André 77 de ritmo Bien incluso bajo Te lo digo Que Lugin muy rápido En 80 te puede estar Sí Disparo No Lugitir a la puerta Así que yo te compro el 41 Pase 64 A ver Está bien Pero tampoco O sea yo vi que la pasa bien No falla pases Regate 65 Yo Lugitir a tacones Ronaldo Chops Y toda la virgen Pero bueno Filigranas tiene varias Y luego 71 de defensa Y 72 de físico 75 en general Debería de ser Yo bueno Es bueno Ahora entramos En Charlica Carmonismo Carmonizer Voy a dejar que hable Rodri Porque yo No soy objetivo Y LG super fan Yo es que No es que sea super fan Es que soy el fundador De la iglesia carmonista Como tal Carta general Tiene 74 Le ha querido Media Primera División EA Sports Que os quiero mucho Que os quiero mucho Vancouver Os quiero mucho Carmona no tiene 74 En general Tiene 94 Es un icono Es un icono Es un icono Pero no soy para juegos retirados No Es la excepción a la regla Es un icono Carmona tiene que ser un icono Porque lo hace todo bien Mirad 67 de ritmo 67 de disparo Si es el único que marca goles Desde fuera del área Señores Y desde dentro del área Es que marca de todas Y cada una de las posiciones 77 de pase Como me parece Porque tiene mucha calidad Hombre que con Guardiola En el City Sería titular 73 de regate Por supuesto Mucho más 5-4 de skillset 4-3 de regate Hombre que menos Que menos Defensa 45 Bueno no puedo comprar Porque no es un hombre Que nace para atacar Y 67 de físico Más Carmona se merece 94 Y cono A un inactivo Ojo eh Ahí te lo deja Bueno Alvaro Jiménez El que vino aquí A revolucionar la banda derecha 77 de ritmo La verdad que esa banda derecha Con André y él Tiene velocidad ahí Disparo y pase 69 Los dos Bueno Hay que ver Regate 75 En teoría El pavo Cuando tal Regateaba Regateaba Ahora de momento Todavía no lo estoy haciendo Pero regateaba Porque está calentando Poco a poco Exactamente Yo no digo nada Y 46 de defensa Con 62 de físico Bueno está bien Para mí está bien Está bien O sea no le pongo ni un pero Que saque unos cuantos if Que vaya subiendo Poco a poco Y listo Y va a sacar Carmona Fichadle Ya veréis Y la joya corona El único oro Que nos pone aquí Es verdad Pues mira No me había ni fijado El único oro Bueno Diego Mariño Un seguro bajo palo 76 en general Que yo creo Que es bastante 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 Top Esta carta De hecho de segunda división Supongo que No sé que más porteros Podrá abrir al nivel Pero seguro que Tendré en el top 3 Mejores porteros Y sacará muchos ifs Porque Para mucho Para mucho Y el Sporting No tiene término medio Por lo cual O juega muy bien los de arriba O juega muy bien Mariño Exactamente Es una carta que tenéis que tener Si queréis reforzar bien vuestro equipo Porque va a crecer también Además tiene 79 de reflejos Que yo creo que reflejos Y es el punto más clave Para un portero En FIFA En FIFA por lo menos Al menos en FIFA 18 Y aparte es alto Que parece que no Pero tiene unos 85 Mide A ver Estamos buscando aquí Y no aparece Igual no te ha implementado En la base data Data base Su puta madre No aparecen a Olimpiakos Lo deletearon Literalmente Porque nos tienen miedo Yo voy a mojar Me voy a decir una media 77 Yo creo que lo van a meter En 73 O 72 Sí, plata Bueno, pues nada Vosotros en comentarios ¿Qué? La leyenda The big legend No, a ver Va a estar ahí Pero es otra de las cartas Que seguro que en cuanto La consigáis Y la compráis Y la compréis Vais a ver que va a crecer Porque es un tío Que está condenado A marcar goles O sea Sporting va a ser referencia Yo creo que Le pronostico Dos IF Mínimo Este año Tú Rodri Que tiene mano ahí Ya lo buscará Si no Lo sé Es mi apuesta Es mi apuesta Apuesta personal El Carmona y Canella Soy de Dani Martín también Pero bueno Como Juan Mariño Pero bueno Dani Martín Forever también Sí, siempre lo pichan Y espeso 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 Debería estar aquí Entre los dos Ya, pero se borra Se borra de las grandes citas Se borra de las grandes citas Así que nada chicos Medias de FIFA 19 Real Sporting De Gijón Alguna que nos guste Alguna que subiríais Que bajaríais Carmona Y cono 95 Espera un momento A ver Os vamos a dar 3 segundos Para que comentéis Y para que deis al like 3, 2, 1 Ya Venga Ya está Que sigáis a Rodri Evidentemente en su canal Que le deis mucho cariño Incluso podéis ir a su último vídeo Y dejar un comentario Vengo de aquí Rodri Madruga No sé Clásicos Clásicos Lo normal Lo clásico Lo normal Lo normal Y nada Y nada Por lo demás Dentro de poco Hay FIFA 19 Tengo muchas ganas de jugar Mucho hype Es el mejor juego de fútbol Que hay O sea es que Yo lo siento por los usuarios del PES Y los fans del PES Pero es que El FIFA es que es Dios Y encima yo he jugado Y tiene Y mejor al 18 Muchísimo Así que nada Lo dicho Dejad de like Comentad Ir a ver a Rodri Seguidnos en Instagram Muy importante también Y nada Nada más Nos vamos Un placer Un placer Igualmente Crack Que per... Oh Venga 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mi se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mi mano Sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sport Y me la suda Si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es, tío? Guaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado ¡Gracias! ¡Gracias!